El jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, ha decidido en la rueda de prensa semanal responderle a los directivos, al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El presidente ha sido muy puntual cuando dice que no se habló de montos en la reunión que sostuvo con la ADP. Se habló de un aumento salarial, pero no en la proporción que la ADP lo está solicitando en estos momentos. La ADP está solicitando un 20% de aumento, algo que es desproporcionado porque en el año 2021 se le aplicó un aumento y se ajustaron incentivos. El presidente de la República dice que a lo máximo que puede llegar el Estado Dominicano es realizar un aumento de un 8%. Además, el presidente dice que por qué la presión, por qué la prisa, por qué la rapidez de presionar de esta forma tan irracional en plena campaña electoral, faltando días para las elecciones. Yo coincido con el presidente en ese punto. ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué la presión en plena campaña electoral? ¿Por qué tanta presión en plena campaña electoral? Eso llama mucha suspicacia. Y aunque uno no quiera verlo de esa manera, la protesta, el programa de lucha que lleva la ADP hasta este momento, se puede ver como un programa politiquero, interesado, coyuntural, por el contexto político actual. ¿Por qué hay que hacerlo ahora en plena campaña electoral, faltando días cuando nadie está en eso? Además, ellos sabiendo, ellos como gremio sabiendo que no es posible hacerlo ahora en plena campaña electoral, faltando días para las elecciones. ¿Cuál es la desesperación y cuál es el ánimo de saturar, de presionar en este contexto? No es que no lo hagan, tienen la facilidad, tienen el derecho a quejarse, tienen el derecho a llamar la atención, tienen el derecho a las huelgas. Eso es legítimo en este sistema. Eso es legítimo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos, aunque no se quiera, se puede pensar que la huelga es política, que es manejada y que tiene intereses? Además, Eduardo Hidalgo es un abusador, perdona la expresión, el Comité Ejecutivo Nacional. No están pensando en el estudiantado dominicano, no están pensando en los pobres niños que no tienen facilidades de asistir a un colegio privado. La ADP está pensando de forma individual, está pensando en lo pecuniario, está pensando en el dinero, en sueldos y salarios. Y la opinión pública dominicana, el pueblo en sentido general, ya se ha dado cuenta. Entonces, hacemos un llamado a la reflexión, al comedimiento y a la prudencia. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, puede salir desacreditada en este contexto en el que estamos. Lo correcto sería hacer una pausa hasta que pasen las elecciones, aunque se continúe con el plan de lucha. Sean prudentes, cuidadosos. Se puede desacreditar mucho más de lo que está el sindicato, si no saben cómo bajarle un poco. Es simplemente una reflexión.